profesiones artísticas cuántas carreras de arte y diseño hay hola yo soy gil de garolo arte soy artista plástica y hoy vamos a hablar de las diferentes profesiones o carreras o disciplinas que existen en el arte y en el diseño y bueno yo por supuesto no soy experta en las artes performáticas pero algo sé sobre pues las opciones que hay en este en esta parte del arte y eso lo mencionaré y obviamente pues me voy a concentrar más en donde sé más que son las artes plásticas o las artes visuales entonces bueno si tú te quieres dedicar al arte seguramente es porque te gusta el teatro la danza la música o las artes plásticas dibujar pintar hacer pues cosas con plastilina o con barro o con algún material para crear cosas tridimensionales entonces todas esas todos esos gustos todas esas inquietudes las puedes finalmente enfocar en una carrera verdad en una salida profesional y obviamente que este vídeo va dirigido a las personas que están empezando en el arte y esto es para que sepan que los que ya son expertos tal vez lo van a encontrar muy básico pero de verdad que yo continuamente recibo este tipo de preguntas de que puedo estudiar si me gusta la danza o si me gusta actuar o si me gusta pintar o si me gusta dibujar entonces es por eso que estoy haciendo este vídeo para clarificar un poquito esas dudas de los que todavía las tengan ya sea porque van a empezar su carrera profesional como artistas o porque tienen un hijo un sobrino o alguien que depende de más joven de ustedes y que quiere dedicarse al arte entonces bueno así en general vamos a dividir al arte por ejemplo en el teatro la danza la música y las artes plásticas y a todo esto a todo este conjunto se le llama bellas artes y aún hay algunas escuelas que te ofrecen como tal la carrera de bellas artes y te hacen como una mezcolanza de todo esto pero bueno si tú te quieres dedicar por ejemplo al cine al teatro oa la televisión pues existen diferentes opciones pero casi todos los que van para allá pues empezaron en el teatro el teatro es como la base de las artes escénicas de este tipo verdad ya después varía mucho si vas a ser un actor de cine de teatro de televisión el cómo el cómo se trabaja no y dentro de estas disciplinas pues existen muchos trabajos muchos empleos que diferentes personas desarrollan por ejemplo yo que tuve la oportunidad de andar por ahí metida en algunas filmaciones de importantes películas mexicanas pues me di cuenta de todo el mundo tan impresionante que participa todo el mundo de gente tan impresionante que participa en la creación de una película porque no nada más es el director o el escritor de la película el guionista o los actores sino que detrás de cámaras lo que nosotros no vemos cuando vamos al cine hay un montón de trabajadores del cine que están ahí para hacer posible que nosotros veamos en pantalla lo que finalmente vemos no trabajos interesantes por ahí porque pues como yo les digo yo no soy una experta en las artes escénicas pero sí he tenido estas experiencias y pues discúlpenme si se me va alguno pero yo me acuerdo de cosas interesantes en el cine de trabajos que yo decía que padre trabajar en esto por ejemplo no estaba uno que a mí me gustó mucho que era la persona que dicen que hace el arte de la película o en teatro la que hace la escenografía y esta persona pues es casi siempre un diseñador de interiores o puede ser un artista plástico también hay que entender también que antes no había todas las opciones de carreras que existen hoy entonces a veces estudiaba simplemente artes artes plásticas y luego pues ya te especializabas en una cosa o en otra no entonces yo tengo muchos amigos que estudiaron arte y que hoy hacen escenografía para televisión o para teatro o hacen arte en cine que les digo que es esta persona que pues diseña todos los espacios que se van a ver en la película los objetos que van a salir en la película y esto es bien interesante porque por ejemplo cuando la película es de época que una película de época pues es una película que no pertenece a la época actual sino a otra época entonces esa persona que va a ser el arte de la película tiene que hacer una súper investigación histórica para que pues todo cuadre con la época que se está representando en la película igualmente en el cine conocí pues la el trabajo de de unas personas que hacían el vestuario sí y que normalmente es un diseñador o una diseñadora de modas pero que también me encontré con artistas plásticos que estudiaron artes plásticas y luego les interesó más esta parte del cine y se dedican hoy a hacer eso no entonces también está esa opción por ejemplo otra que esté que incluso ahí hice yo pues digamos que mis pininos mi experimentación porque aunque no me pagaron si hay importantes fotos de la película de la ley de herodes que yo tomé la ley de herodes tenía que es una película mexicana si no la han visto véanla es muy buena película pero bueno hay una labor ahí en el cine aparte del fotógrafo de cine que es el que lleva la cámara de cine hay una un trabajo dentro de todos los que colaboran en el cine que es el foto fija y ese fotógrafo es el que hace las fotos de las diferentes escenas cuando normalmente cuando no se está filmando la escena y si dispara durante la filmación pues tienen ya cámaras especiales que no hacen ruido para no molestar a la filmación pero esa persona ese fotógrafo no hace foto en movimiento no es el fotógrafo de la película sino que por eso se le llama el foto fija porque es el fotógrafo que lleva una cámara de 35 milímetros y que hace la foto fija de la película es decir esas esas fotos que luego vemos que se usan en carteles en promoción etcétera 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 este y así y en el teatro también es un mundo impresionante de toda la gente que trabaja en el teatro también por ahí este anduve haciendo fotos en teatro y también es es muy muy interesante ahí tienes otras condiciones de trabajo porque en el cine la luz yo hablando como fotógrafa verdad en el cine la luz pues ya está dada ahí por el que está haciendo la película y normalmente es bastante luz para que se pueda filmar la película y en el teatro aunque también hay todo un diseño de iluminación es más complejo porque es menos luz en el teatro normalmente ya cuando estás haciendo las fotos en el teatro terminas teniendo pues menos luz que en el cine pero bueno esas ya son este cosas técnicas verdad donde no nos vamos a meter aquí pero bueno esa es toda la parte imagínense de la parte del teatro no luego también está pues obviamente la danza y dentro de la danza pues hay universidades que se van un poco más hacia las hacia la hacia la parte clásica hacia la danza clásica y otras que apuestan más por la danza contemporánea por supuesto que hay escuelas donde te van a hacer un híbrido de esto y ya tú decides finalmente a qué tipo de danza te vas a dedicar normalmente los bailarines se especializan en un tipo porque pues es donde empiezan a desarrollarse por ejemplo las bailarinas de ballet no que pues que se concentran en esa en ese tipo de danza no entonces bueno dentro de la danza hay dependiendo de la escuela que elijas pues la tendencia que vas a tener no y ya tú ahí decidirás y complementarás también está por supuesto la carrera de música que es de las más largas porque al igual que la carrera de danza ingresan a la escuela a la universidad antes de haber terminado la preparatoria porque se requiere de mucha preparación desde muy chiquitos de desarrollar esas habilidades desde más pequeños entonces bueno en la en la escuela de música en las universidades de música pues vas a encontrar diferentes carreras que tienen que ver con la dirección la composición por supuesto tocar algún instrumento el canto hay hay muchas opciones y ahora sí vámonos con la parte donde yo soy más experta que son las artes plásticas y bueno las artes plásticas antiguamente pues normalmente se dividían más que nada en pintura escultura cerámica y las artes gráficas que eran el grabado la serigrafía la litografía la fotografía no y entonces esas eran como las artes plásticas como fue avanzando la tecnología pues empezando verdad con la invención de la fotografía en el siglo 19 a partir del siglo 20 se desarrollan un montón de tecnologías más que hacen posible que el artista plástico tenga más opciones digamos y entonces es cuando cambia ese nombre de artes plásticas y se le empieza a llamar artes visuales como para incluir a estas nuevas tecnologías de las que hable bueno entonces hoy en día van a encontrar universidades que siguen ofreciendo la carrera de artes plásticas y otras que ofrecen la carrera de artes visuales y algunas más innovadoras que ofrecen ya la carrera de arte digital entonces hay que pues saber un poco más que te gusta más no es tan importante no es que si estudias en una carrera en una escuela que se llame artes plásticas ya no vas a poder hacer solamente fotografía y vídeo no porque vas a tener las bases del arte pero pues ve que te gusta más te gusta más la parte tecnológica si te gusta más el arte clásico el dibujar etcétera para que escojas ahí pues tu camino ya después con el tiempo uno va definiendo a qué se dedica si a veces terminamos dedicándonos a una cosa que no nos imaginábamos que aunque está relacionada con el arte no pues el destino nos lleva por ahí a diferentes opciones verdad entonces bueno dentro de las artes visuales como ya dije que ya incluían a más tecnologías y a más pues maneras de hacer arte empiezan a surgir también empieza con todo este relajo del del de lo que se puede ahora incluir más en el arte surge por supuesto el arte contemporáneo y entonces ahí hay otras disciplinas otras profesiones como puede ser que te dediques solamente a hacer vídeo o que hagas performance o que hagas happenings no que esto esto del performance y los happenings que es una parte del arte contemporáneo ya fíjense es una mezcla con las artes performáticas obviamente con lo que se hace en el teatro con lo que se hace en la danza y las artes visuales o las artes plásticas entonces hay artistas que hoy en día se dedican a hacer pues un performance e incluyen dentro de este esta presentación este espectáculo este performance que es al final es una actuación una serie de elementos no solamente de las artes escénicas sino también de las artes visuales puede ser una proyección de una imagen o pueden ser imágenes que pues diferentes maneras de producir imágenes que se complementen con pues con esto con las artes performáticas entonces hoy en día existen diferentes manifestaciones en el arte que no necesariamente son el arte clásico como es la pintura la escultura la cerámica y las artes gráficas tradicionales hoy en día eso ya cambió muchísimo y tampoco podemos poner barreras y decir esto sí es arte y esto no es arte porque ya tiene tecnología o porque ya es vídeo o porque ya la persona ni siquiera tocó la pieza ya la hizo alguien más y nada más el creador pues lo que hizo fue la el concepto la idea el diseño de la pieza entonces bueno esto es toda una controversia en la que no vamos a entrar en este vídeo porque este es para hablar de las profesiones pero bueno dentro de las artes plásticas o visuales están también él está también el arte contemporáneo que es el performance la instalación del vídeo arte y bueno para los que no sepan qué es la instalación yo hago instalación y la instalación es una manera de hacer arte que no es de la manera tradicional en un bastidor con un con una base una escultura o que se pueda definir como una disciplina que puedas decir esto es un dibujo o esto es una pintura al óleo o esto es una cerámica sino que una instalación puede incluir todas esas o ninguna y lo que hace es que más bien invade el espacio si es parecida en ese sentido al arte tridimensional que es la escultura la cerámica la instalación también es espacial también tiene que intervenir el espacio pero digamos que de maneras mucho menos tradicionales si o sea una instalación puede estar compuesta de montones de arena de este de diferentes imágenes que cuelgan del techo de diferentes imágenes que se proyectan en paredes y esto se complemente con piezas que tal vez estén colocadas ahí en el espacio etcétera eso eso es una instalación entonces bueno todos estos ejemplos son parte del arte pero son parte del arte contemporáneo hay algunos artistas y algunos críticos de arte y algunos youtubers que no les gusta para nada el arte contemporáneo a mí sí no todo por supuesto creo que hay cosas muy chafas y hay cosas muy buenas y bueno dentro de eso pues yo también hago arte contemporáneo y he sido reconocida por este tipo de arte más que por otro así que pues a mí sí me gusta el arte contemporáneo entonces ese es el tema del arte las artes plásticas las artes visuales que incluyen por supuesto el arte contemporáneo y bueno y luego el diseño verdad porque aquí se debe estar preguntando bueno pero si yo quiero hacer animación o si yo quiero hacer videojuegos o si yo quiero hacer ilustración que ahorita está muy de moda sacar esa carrera esa opción esa profesión de ser ilustrador y bueno entonces hay otras carreras que caen más dentro del campo del diseño sí y entonces vamos a dividir las carreras de diseño para aclararnos la mente está por supuesto la carrera de diseño gráfico que es la que más conocemos y hoy en día la mayoría de las universidades ya no nada más te ofrecen diseño gráfico como tal sino que la carrera se llama comunicación visual o diseño gráfico y mercadotecnia o comunicación visual y mercadotecnia o algo así que pues es el diseño gráfico digamos que con más elementos porque como tal el puro diseño gráfico yo ya he dicho que está muy saturada esa profesión tienes que tener conocimientos de marketing o ser un experto en redes sociales o ser un experto en plataformas digitales o en mercadotecnia digital o tener ese plus de alguna manera para que puedas vivir del diseño gráfico porque si no está cañón bueno está acá yo tengo mi librete saben que yo siempre hago mis notitas porque si no se me va el avión está también por supuesto otra muy recurrente el diseño de modas que este pues que también las opciones ahí son muchísimas porque no solamente es crear tu marca de ropa y poner un o intentar vender tus creaciones sino que te puedes desempeñar en muchas empresas como diseñador de modas ahí está el ejemplo que les decía yo del cine o del teatro no los vestuaristas de estas grandes producciones pues este ganan muy bien bueno en méxico no en méxico no gana bien nadie pero este grandes producciones grandes producciones bueno está también por supuesto el diseño industrial que si a ti te gustan los objetos o te gusta dibujar objetos esta carrera seguramente te va a gustar mucho el diseñador industrial es el que diseña todos los objetos que usamos en nuestra vida diaria desde un cepillo de dientes hasta una podadora lavadora refrigerador este una silla una mesa una cafetera y la verdad pues es una carrera que también tiene muchas opciones porque no solamente te vas a dedicar a diseñar objetos y este y a venderlos no que si hay diseñadores que hacen eso y que sus diseños son carísimos verdad porque estás hablando pues de diseños muy exclusivos donde incluso la palabra industrial pues si es industrial porque si se hace en una industria se hace se produce en masas pero que incluso son ediciones más limitadas porque justamente el precio de estos objetos pero bueno las cadenas grandes de producción no es que tienen un diseñador nada más sino que tienen una serie de diseñadores industriales que trabajan en diferentes partes del proceso verdad y bueno si hay algunos famosos obviamente que pues que se han hecho famosos solamente como diseñadores industriales y que se reconoce su diseño como un diseño individual de un autor pero eso es otro rollo verdad es como en el arte que tú viviera solamente de vender obra artística pues no uno estudia arte y hay perdón pero es que tal cosa me está diciendo que se le está acabando la batería pero ya le puse y que se espere pero bueno ese es el diseño industrial y ahí tenemos el diseño de interiores y el diseño arquitectónico y este obviamente estas dos pues el diseño arquitectónico es más bien la que era antes arquitectura que en muchas universidades sigue siendo arquitectura pero en otras ya cambió y le llaman diseño arquitectónico y el diseñador de interiores pues es más bien no el que se encarga del diseño como tal que se encarga del diseño como tal de el inmueble sino de los espacios de lo que va dentro del inmueble aunque también por supuesto que hay muchos diseñadores o diseñadores arquitectónicos diseñadores de interiores que han combinado estos conocimientos y que hoy se dedican específicamente a algo como puede ser pues jardines o jardines en ciudades o este diferentes especialidades del diseño arquitectónico y del diseño de interiores y hay también empresas que se dedican a todo esto y que contratan a este tipo de diseñadores entonces bueno ahí está en las diferentes opciones de carreras de diseño y dentro de estas a veces también te ofrecen por ejemplo la carrera de animación sí o la carrera de arte digital o de diseño de plataformas digitales y todas estas pues son opciones nuevas que han nacido obviamente con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y mucho 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 de la publicidad de la mercadotecnia de todo lo que consumimos en este mundo capitalista pues tiene que ver con la producción de de imágenes de manera digital sí entonces ahí es donde surgen todas esas carreras que normalmente están insertadas en universidades de diseño aunque si hay universidades de arte que ofrecen estas nuevas carreras estas nuevas opciones digitales no en mi caso por ejemplo yo siempre digo que yo soy artista plástica porque mi título dice eso dice licenciado en artes plásticas opción fotografía porque así era la división cuando yo estudié artes y a mí me gusta decir que soy artista plástica plástica porque ahora pues también dibujo también pinto y hago otras cosas que no nada más son fotografía verdad pero hoy en día pues han cambiado los nombres y es mucho más común encontrar que los artistas como yo se llamen a sí mismos artista visual por ejemplo no pero aquí pues sí me gustaría decirles que ya lo he dicho en otros vídeos pero para quien no lo haya escuchado que yo tengo muchos amigos que hoy se dedican a otra cosa y que estudiaron arte o sea a otra cosa relacionada con el arte pero no precisamente a pintar oa esculpir o hacer cerámica ya vivir de su obra si tengo por ejemplo un amigo que es publicista de una marca de pinturas en méxico que es el publicista de la marca no voy a hacer aquí el comercial pero él estudió arte arte y hoy hace todos los comerciales bueno es él es la cabeza la idea la la el creativo de todos los comerciales de esa marca que es la marca pintura más conocida en méxico entonces bueno él él estudió arte no tengo otro amigo que está triunfando en el mundo como ilustrador y me da muchísimo gusto saludos isra y él estudió arte no estudio diseño ni estudio de ilustración ni nada de eso él estudió artes plásticas pintura específicamente y hoy se dedica a la ilustración porque pues así la vida le dio ese regalo de ponerle esas oportunidades y yo lo veo súper feliz y me da mucho gusto entonces hay muchas opciones no te claves si tú ahorita vas a empezar a estudiar arte o quieres dedicarte al arte o no puedes entrar a la universidad porque diferentes y miles de razones si tengo muchos muchas personas que me preguntan pero es que si yo no puedo entrar a la universidad que voy a hacer si tú dices que se tiene que estudiar miren sí es mucho mejor estudiar porque es más fácil el camino y es más rápido pero no es necesario estudiar la carrera específicamente que que te vayas a dedicar en tu vida sí porque es muy difícil tomar esa decisión cuando estás muy pequeño entonces tú estudia lo que tengas a la mano obviamente que te gusten las materias que se relacione con lo que a ti te apasiona y luego vas a ver el destino y tus y tú mismo porque uno también se va creando oportunidades vas a ir ahí decidiendo a qué te dediques finalmente en la vida pero bueno pues si ya sabes que te gusta el arte todas esas profesiones son una opción en tu futuro pues ahora sí quedó un poquito larguito el vídeo verdad perdón con la pena pero pues es que si era el tema de hoy y para los que les gustó el chisme y llegaron a este punto pues ahorita espérense porque les voy a contar un poquito de qué he estado haciendo estos días y para los que no les gustó el chisme pues yo me despido si te gustó el vídeo dale like suscríbete a mi canal pícale a la campanita para que no se te pase ningún vídeo y nos vemos muy pronto chao ahora a ver si me da la pila de esta cosa para poder mostrarles en qué estado vámonos para allá me enganche me enganche me enganche bueno vamos a empezar aquí que es el principio la entrada de mi hogar experta y este es el caminito al estudio entonces bueno fíjense acá están esas plantitas y lo que he estado haciendo es limpiando todo ahí ese espacio por qué hay pero se volteó la cámara porque si no va a ser una ridícula yo sé que ustedes quieren ver mi bello rostro pero va a ser más fácil que yo les enseñe si volteó la cámara bueno pues les decía esta es la entrada verdad de mi hogar ahí está la reja y entonces aquí he estado yo hoy ya metí el dedo ahí perdón esté trabajando porque aquí antes estaban las compostas pero ya las quite de aquí porque aquí me gusta que pues sea más fácil dar la vuelta con el carro y tener ese espacio para para poder dar la vuelta beta y entonces las quite de aquí y las pase para allá atrás que ahorita les enseño por donde va a estar el bañito del jardín aquí esta bardita se nos cayó y pues ya la recogimos bueno yo no los señores jardineros que me ayudaron verdad recogieron la bardita y le pusieron la puertecita y aquí todavía es parte de nuestro terreno ahí está el río que pues es una lástima porque está contaminado pero pues al parecer este o se está contaminado pero así como ven no se ve contaminado porque aquí llueve tantísimo que pues obviamente la naturaleza hace su labor de limpiar pero bueno ya el otro día estaba mi hijo de chismoso viendo que vinieron unas personas y que tienen el proyecto de pues de pues de ponerse a la labor de limpiar el río no entonces bueno ojalá que eso se logre aquí tenemos estos bambús maravillosos que son parte de nuestro terreno una son hermosísimas y tenemos otros por allá te los van a ver ahí está el negrito 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 saluda negrito saluda la gente negrito este acá pues pusimos estas planticos acá puse estos blogs porque mi chamaco agarra con la bicicleta y run y aquí mero ya está el río entonces para que no se me vaya a caer el escuincle para el río yo le puse acá estos al menos como para que para que tope ahí este y no acabe allá abajo en el río verdad entonces bueno acá están los otros bambús míralos una belleza una belleza y ahí ya se ve el estudio sí así como ven yo hace dos días barri todo aquí verdad y ya está lleno de hojas otra vez pero bueno así es aquí y ahí está el estudio bueno ahorita entramos al estudio para que yo les enseñe lo que estaba haciendo allá pero acá miren les quiero enseñar también acá este acá es donde pusimos el bañito que no lo hemos terminado pero acá también fue donde moví las compostas ya vieron acá las puse hice con estos bambús como un coso para que igual para que el chamaco no se caiga con la bicicleta para allá atrás y acá pasé las compostas al ladito del bañito y aquí al ladito del bañito hicimos un cuartito que va a ser la bodega para que los señores jardineros puedan poner todo su equipo de trabajo sí ese es un café y acá hicimos otro cuartito con una bardita porque en este espacio que ya para allá luego les muestro pero en este espacio en esta casita y en todo ese espacio hacia allá va a estar la negra que es pues sí entonces ahí va a estar la negra que es nuestra gran danés que está todavía está en guatzacoalcos y apenas la van a traer para acá pero bueno eso es lo que estaba haciendo por acá por acá atrás y ahora sí vamos al estudio para que les muestre lo que estaba haciendo allá y me den sus consejos porque quiero su sus consejos para unos unas decisiones que tengo que tomar sí bueno a ver aquí voy a cortar para enseñarles desde esa plantita que también es un diseño que que hice verdad y ya les enseña plantilla que puse en la entrada que es como pues como una escultura así bueno me gustó me gustó y aquí la puse en la entrada entonces aquí este esta es la entrada del estudio aquí le voy a poner una puerta y este es el patiecillo ahí está el deck donde estaba yo grabando hace rato y ahora les voy a enseñar lo que estaba haciendo de los gatos en esto he estado trabajando que es pues un yo le puse que es un deck de gatos pero es como pues como una escalerita para esa puertita donde van a poder salir allá atrás pero allá atrás voy a cerrar con una con una malla para que no se vayan por todo el terreno pero puedan salir a la parte de atrás de abajo de la casa no entonces aquí estos troncos pues los puse así los estoy pegando con cemento y después en los huequitos que queden le pienso rellenar con unas piedritas de mármol que compré y entonces eso eso estoy haciendo eso he estado haciendo bueno acá está como les dije el deck donde estaba grabando hace ratito el deck ya quedó terminado con sus dos capas de de uretano que este yo no sé mucho de carpintería pero investigué y entonces aquí esto lo que le aplicamos fue uretano está el poliuretano y el uretano y por lo que me explicaron el uretano es para exterior porque lo que hace es que se digamos que es flexible entonces cuando la madera se hincha y se deshincha con los cambios de temperatura y de humedad pues el uretano permite eso y hace lo mismo entonces aquí le pusimos uretano y lo mismo estamos haciendo con las puertas y las ventanas que pues ahorita yo no avanzado porque fíjense que ese producto que estaba yo usando bueno estos tienen un poco de acerrín encima pero de polvo de la lijada que ese producto que estaba yo usando ahorita en home depo hasta el comercial no hay se agotó el de galón y entonces por litro me sale más caro y no lo he comprado bueno vamos a voltear la cámara para que ustedes sigan viendo mi bello rostro verdad ahora sí vamos allá arriba para que vean lo que he estado haciendo allá arriba y este bueno así está casi el relajo no me he podido pasar por acá porque pues no he terminado por todo lo que les estoy diciendo que se acabó el producto que no sé qué que no sé cuánto aparte que cada cosa de esas pues obviamente que es cara verdad entonces voy poquito a poquito porque pues ahorita mis ingresos son limitados verdad porque pues como ya les había contado yo ahorita estoy sin chamba sin chamba de salario y pues recibo diferentes ingresos de diferentes actividades pero estoy pues la verdad un poco limitada de lana así que tengo que ir poco a poco pero bueno ahora vamos a ver acá lo que está haciendo acá arriba para miren y ya ven que ya estoy un poquito lo quita yo y pues obviamente que no iba yo a poder estar y bueno acá arriba que creen pues ya saben no yo no puedo estar sin color así que pues pinté toda esa pared de azul y estoy pintando el piso también y lo voy a barnizar bueno le voy a poner el uretano ese hoy igual le pongo poliuretano que adentro porque bueno acá adentro supone que no se va a mojar pero jalapa es tan húmedo y también hay días muy calurosos entonces yo creo que vamos a ponerle el que es uretano que es para exterior y para interior aquí en el piso miren entonces todo el piso va a ser azul la pared de allá que es donde van las ventanas va a ser azul lo que todavía no sé es esta pared de atrás de mí que es donde creo que va a ir la cabecera de mi cama si ponerla de algún color o dejarla así igual la que está acá atrás igual el techo ay no sé entonces yo quiero que ustedes me aconsejen les seguirían metiendo color adentro de la casa o ya le paro porque si me gusta la madera y sí creo que la madera se va a ver bonita barnizada o cubierta con el uretano el poliuretano pero también esto y joven me gusta mucho entonces me imaginé esta pared atrás azul pero en otro azul está de atrás de mí tal vez amarilla toda que es toda la de atrás de del estudio y bueno pues díganme que piensan que harían le meterían más color o lo dejarían así bueno pues espero sus comentarios ahora sí ya me voy porque ahora sí creo que ya es lo parece telenovela y pues nos vemos muy pronto chau tomasito 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 es más viejito tomasito es más viejito tomasito es más viejito y ese es el pintito mi consenio mi consenio qué cosa negrí iba yo empezar pero aquí llegó el negro y miren qué cosa tan hermosa una belleza una belleza una belleza una belleza batuna miren 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 qué belleza hoy saluda negro saluda todo eso hoy 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 un poco gordito pero pero lo queremos así bueno ahora sí vamos a empezar peace y no